Hola a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo vamos a ver un tema de junco muy conocido que se llama hola mi amor el tema está en la tonalidad de sol mayor así que lo tocaremos al aire en sol obviamente como siempre os dejo el link del tema original completo en la descripción por si queréis ir a practicarlo y empezamos así sería la estrofa así sería el estribillo y chimpum catapum espero que el vídeo te sea útil y si tienes alguna sugerencia alguna petición déjamela en los comentarios si te gusta el vídeo déjame un like y si te mola el canal suscríbete nos vemos en otro vídeo hasta luego magia bremo si espero que el vídeo te sirva y catapum